La diseñadora Ayelen Balay esta semana nos propone un práctico buzo unisex. Está confeccionado en algodón y pintado en su totalidad a mano, en tonos azules y grises. Pertenece a la colección África para arroba a yo picolino. Ayelen Balay es arte para ser usado. Seguí su cuenta de Instagram, recibe todos los medios de pago y hace envíos a todo el país. ¡Gracias!